¿Cómo hacer pa' no quererte? Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? ¡Bien! ¡It's not so easy! ¡Ah, sí! Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Es el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene bujo En un rato te busco Soy saco rojo ¡Bien! No hay nadie como tú